El señor Fernando Civilio dijo en el día de hoy que nosotros no tenemos un presidente, nosotros tenemos un encargado de negocios que está dirigiendo este país. Y es que todas las noticias que uno lee relacionadas con el Estado, de una manera u otra, están vinculadas a negocios privados con el sector público. Y vamos a ver qué salió publicado el 25 de octubre en la sección deportiva del periódico Diario Libre. Veamos. Promueven construir moderno estadio en la ciudad ganadera. Un grupo de empresarios encabezado por un ex pelotero cercanos al partido de gobierno promueven la construcción de un moderno estadio de béisbol en los terrenos donde opera desde 1954 la ciudad ganadera en la parte suroeste de la capital. Se llamaría Estadio Nacional Nuevo Quisqueya y el proyecto ha sido presentado recientemente a potenciales inversionistas. Escuchen qué perla. El gobierno no tendría que hacer inversión alguna, solo ceder los terrenos a los promotores. O sea, nosotros no tenemos que hacer inversión y estamos cediendo, regalando el terreno de la feria ganadera a los promotores, quienes luego van a tener beneficios por ese play, ese estadio que van a hacer ahí. No, yo les digo que la cosa que uno tiene que ver, que leer en este país no tienen nombre. Señores, no sigamos regalando, no permitamos que regalemos nuestros recursos a empresarios privados, aunque sean internacionales. No, vamos a preservar lo nuestro. Ningún gobierno debe seguir haciendo lo que estos últimos gobiernos han hecho, regalar el patrimonio de los dominicanos. Que tengan un feliz día y seguimos.